La Lucha de la Casa de la Paz Vamos a aguante un y pelada, desreinar, así que fantago ha cunado entre los hombres de bandoneones Nació este tango, nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte Cuando lo escucho sonar, cuando lo salgo a bailar siento más cerca la muerte y es por eso que esta noche siento el reloche del corazón La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo y desde que ella se fue siento nunca da mi fe que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía que el corazón me callaba y hoy que la vuelva a buscar ya no la puedo encontrar a donde iré sin su amor Al salir de los violines los bailarines van supirando cada cual con su pareja para que las viejas van recordando y yo también que mi mal sufra la angustia fatal de no tener a mis brazos Yo la quisiera encontrar para poderla besar y darle mi alma en pedazos El inútil ya no puedo El inútil ya no puedo y el sangra quedó con mi ilusión La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo Y desde que ella se fue Y desde que ella se fue siento nunca da mi fe que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía de que el corazón me callaba y hoy que la vuelva a buscar ya no la puedo encontrar a donde iré sin su amor